Hola chicas y bienvenidas a este nuevo video. El día de hoy voy a compartir con ustedes el primer video de la serie Martes Low Cost. Muchos de ustedes me habían pedido que hiciera tutoriales con no solamente maquillaje económico sino también brochas. Es decir, hacer un tutorial basado en productos que son realmente fáciles de encontrar porque los podemos encontrar en los supermercados. O si los podemos conseguir por internet a precios super económicos. El día de hoy les creé el look que tengo en mis ojos y estoy utilizando una de las paletas de BH Cosmetics. Esta es la Wild Child. Y como ustedes pueden ver es una de esas paletas que tienen esas sombras baked o que son puestas al horno. Es un producto en crema que se convierte en un polvo. Y te da la facilidad que puedes mojar estas sombras y utilizarlas de una manera inclusive más pigmentada que estando secas. Y es como una paleta neutral pero que tiene algunos colores que pueden ser super divertidos para esta época de primavera. Sé que muchas de nosotras nos encantan esos looks atrevidos con azules, verdes. Pero quizás para aquellas que están empezando con colores les muestro este look con colores morado. Ustedes saben que anteriormente les había hecho una reseña de la paleta Galaxy Check de BH Cosmetics. Así que este tipo de sombras las super recomiendo. Les dejo el link para que las vayan a ver. También les voy a dejar el link de todos los productos que tengo en la cara y todos los precios y demás para que ustedes puedan ir y ver. Por si están interesadas en tener más información acerca de los productos o de los precios de los productos que compartí en este video. Así que me voy a dejar de hablar, las voy a dejar con el tutorial para que ustedes vean cómo logré este look de principio a fin. Y ahora sí vamos a comenzar con las cejas. Voy a tomar este kit de cejas de Wet n Wild y voy a aplicar la cera en toda la ceja. Voy a tomar el color del medio con esta brocha en ángulo de Real Techniques y voy a comenzar a definir la parte de abajo de la ceja. Y luego la voy a ir rellenando poco a poco para ir dándole forma y rellenando esos pequeños espacios que pueda tener libre. Luego con la misma brocha ya con casi nada de producto voy a peinar hacia arriba la ceja y luego la voy a difuminar con esta brochita que viene incluida en el kit sin nada de producto para asegurarme de que el comienzo de la ceja se vea más claro. Ahora voy a tomar la deluxe crease brush de Real Techniques y este corrector de la marca NYX y lo voy a aplicar como una prebase de sombras para ocultar la oscuridad de mis párpados. Ahora voy a tomar la paleta que les mencioné al principio y voy a tomar este color morado rosado bastante claro y lo voy a aplicar como color de transición con esta brocha de Real Techniques y voy a ir construyendo el color poco a poco hasta que llegue a la intensidad deseada. Ahora para intensificar la cuenca del ojo voy a tomar esta brocha de ELF que es como en forma de lápiz, es súper pequeñita y la voy a aplicar en la cuenca del ojo para crear profundidad y diferencia entre el color de transición y el color de transición. Esta es una de mis brochas favoritas de Real Techniques para aplicar productos en crema en los ojos y les dejo el link de todas las brochas y productos en la cajita de información. En esta ocasión voy a aplicar el NYX Jumbo Eye Pencil en el color Milk en el párpado móvil donde no hay nada de sombra y lo voy a difuminar con esa brocha. Ahora con la misma brocha voy a tomar el color blanco y aplicarlo por encima de donde aplicamos el lápiz de NYX. Ahora voy a tomar esta brocha de ELF y voy a difuminar muy bien la cuenca del ojo y donde se une con el color blanco. Ahora voy a tomar este delineador, este de la marca Essence y lo voy a aplicar de una manera fina en la línea superior de las pestañas y voy a hacer una pequeña colita, nada muy dramático pero sí para dar definición y alargar un poco el ojo. Ustedes saben que me encantan las pestañas postizas pero antes de utilizarlas me gusta aplicar una base o una máscara de pestaña base para esas pestañas postizas y el día de hoy estoy utilizando esta de CoverGirl y solamente voy a aplicar una capa. Podría haber algunos pedacitos de piel entre cada una de las pestañas, voy a aplicar este delineador negro en la línea superior del agua. Ahora sí voy a tomar mis pestañas favoritas que son las número 11 de la marca Kiss y las voy a aplicar con el mismo pegamento de la marca Kiss. Ahora voy a comenzar con el rostro y nada mejor que comenzar con una prebase, voy a apretarla en las zonas donde tengo los poros más grandes y luego voy a difuminar lo que sobra en el resto de la cara. Tenía muchos granitos e imperfecciones que corregir así que voy a utilizar mi corrector de Maybelline y voy a ocultar la oscuridad en las zonas alrededor de mi nariz y también pequeños granitos que tengo en la zona del mentón. Como quería la mayor cobertura tomé este Expert Face Brush de Real Techniques y es lo que me va a ayudar a difuminar bien este corrector. Lo dejé secarse por unos segundos para que de esa manera ayude a sentarse y se mantenga en el lugar donde lo apliqué por más tiempo. Ahora voy a aplicar una BB Cream pero como quiero que tenga un poco más de cobertura que la que me da, estoy aplicándola con esta Kabuki de Physicians Formula. Como ustedes pueden ver se aplica muy fácilmente y como es una brocha tan grande no toma tanto tiempo. Ahora me olvidé de agregar el clip pero estoy agregando polvo, este es uno de Maybelline que es el Dream Wonder y lo estoy aplicando en toquecitos para dar mayor cobertura. Ahora voy a tomar este bronceador de ELF y con esta brocha pequeña de Real Techniques voy a comenzar a contornear el rostro solamente en los lados de las mejillas sino también alrededor de la frente. Tratando de concentrarle y de darle un poco más de vida al rostro ya que con la base de maquillaje se convierte en algo muy plano y sin dimensión. Si necesitas un rubónico y que sea durazno, este es el que necesitas. En tu colección como pueden ver se ve muy natural, realmente se difumina muy fácilmente y creo que es uno de esos rubores que va con muchísimos looks de ojos así que estos de Jordana se los súper recomiendo. Inicialmente iba a hacer unos labios nudes pero quise hacerlo un poco más divertido con color a pesar de que tengo bastante color en los ojos. Y utilicé este delineador de labios rojizo, naranja para poder agregarle un poco más de color inclusive al look y hacerlo más primaveral. Luego tomé este de la línea mate de Maybelline, este labial, muy bonito el nombre y todo se los dejo en la cajita de información. Y lo voy a agregar y luego por encima para darle un color más durazno agregué este brillo labial de NYX. Ahora, para terminar el look me encanta aplicar un poquito de sombra en la línea inferior de las pestañas. Así que mezclo los dos colores morados, el clarito y el más oscuro. Y lo difuminé con la brocha en ángulo con la que apliqué el producto de cejas. Pero en esta ocasión lo estoy aplicando en la línea inferior de las pestañas. Ahora un poquito de máscara de pestañas, la misma que utilicé para las pestañas superiores, la voy a aplicar a las pestañas inferiores. Y eso una vez más va a crear un poco más de definición y va a hacer que se vea más completo con la sombra que agregamos. Y bueno ahí tienen, este es el maquillaje completo. Es un look con color, pero creo que los colores morados nos quedan bien a todos los colores de piel y todos los colores de ojos. Así que espero las inspire y lo recreen en casa. Nos vemos en la próxima, chau chau.